Yo cuando me casé le dije a Rocco, yo voy a trabajar, mire que sería boludo y sería chica. Y él me dijo, como era un tipo que vio que los hombres eran antes que creían que ellos podían hacer todo, me dijo, no, yo no quiero que trabajen. Sí, entonces yo que soy siempre desafiante, le dije, bueno, si no trabajo voy a gastar plata, porque sin trabajar y sin gastar plata no se puede vivir. Gracias.